¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy el profesor Marco Silva y te quiero invitar hoy día viernes a la actividad del libro Quiero Querer, en el cual vamos a trabajar el fascículo 3 de 2. Es el fascículo en el cual vamos a trabajar del libro Quiero Querer. Y el tema que vamos a trabajar hoy día niños va a ser Sigo Creciendo. Me imagino que tú debes estar muy interesado este día viernes para identificar que el libro Quiero Querer hoy día el tema que trabajará va a ser Sigo Creciendo. Pero antes niños, antes que empecemos con esta actividad, te quiero traer lo siguiente. ¡Pum! La motivación. ¿Cómo está tu motivación? Eso es mi pregunta. ¿Cómo estará tu motivación? ¿Estás motivado para poder trabajar estas cápsulas entretenidas que han preparado los profesores del colegio? Me imagino que sí. Me imagino cómo está tu motivación en la casa, levantándose temprano, ¿cierto? Para realizar las rutinas matinales, ¿cierto? Me imagino que sí. También me imagino que la motivación está cada vez más entretenida, haciendo actividades, algún deporte dentro de tu casa, algún juego de mesa, como por ejemplo las cartas. Hay tantas actividades que podemos hacer, niños. Y también algunas magias que algunos pueden saber ustedes, que se las pueden mostrar a sus papás. Bien, niños. Entonces, la motivación. Vamos a partir hoy día con la motivación. ¿Ok? Así que ese es nuestro gran lema importante del día de hoy. Bien, niños. Por lo tanto, en este fascículo que nombramos anteriormente, que era el 3D2, que sigo creciendo, ¿qué tema vamos a trabajar, niños, en este libro? El trabajo que vamos a hacer va a ser, al trabajar en este bloque, ¿qué vas a conseguir y qué aprenderás? Primero, el conocer los cambios. ¿Qué cambio? El cambio que tienes tú, ¿cierto? Cuando tú estás ahora, pero también cuando tú eras más pequeño, ¿cierto? Tú te diste cuenta que estás cambiando. Y eso es normal. Y eso es muy bueno, ¿cierto? Otro tema importante que tienes con el cual es valorar los cambios en tu cuerpo como parte de un proceso natural de crecimiento. ¿Ok? Tu cuerpo está creciendo. Y te vas dando cuenta. ¿Te acuerdas tú cuando tú estabas en primero básico? Y te diste cuenta también, cuando ibas en segundo y en tercero, y te diste cuenta que estás un poco más grande, un poco más alto. Eso significa que estás creciendo. Otra cosa importante es saber cuidar tu propio cuerpo, de acuerdo al crecimiento que vas teniendo. Eso quiere decir cuidar tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo deporte. Y otra cosa importante, cuidando tu alimentación. ¿Ok? Por eso hago así, para ver qué me dices tú. Cuidando la alimentación. Muy bien, niños. Eso es sumamente importante. Entonces, en este fascículo aprenderemos estas cosas sumamente importantes en el cual sigo creciendo. ¿Te has preguntado tú que cuando te das cuenta que estás creciendo y ves a tus amigos o primos o hermanos que están creciendo y tú también lo estás haciendo? ¿Te fijas o no? Cuando tú te sacas una foto y después esa foto la ves en tres años, que ha pasado tres años y te ves, uy, que he cambiado mi cara. Mi color de pelo está creciendo. Mi cara también. Te vas dando cuenta que tu cuerpo está creciendo. Y te ves que estás un poco más alto. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento físico se refiere a los incrementos en la estatura y peso. Y otros cambios corporales que ocurren a medida que los niños maduran, ¿cierto? Que van creciendo. Por lo tanto, ¿qué sucede, niños? El cabello crece. Sí, nuestro cabello está creciendo. Los dientes salen y se caen, ¿cuál? Los dientes de leche. Para luego que se caen los dientes de leche, van a salir los dientes más fuertes y que te van a acompañar para siempre. ¿Cierto? Por lo tanto, tú estás creciendo. Todo esto es un proceso natural de tu crecimiento. ¿Ok? Por lo tanto, es sumamente importante que tú te des cuenta de esto, que estás creciendo. Y otra cosa importante es cuidar tu cuerpo. ¿Ok? Eso quiere decir con una buena alimentación. Una buena alimentación, niño, es sumamente importante. ¿Ok? Por lo tanto, debes cuidar, ojo, cuidado de comer comida chatarra. ¿Ok? Ya, puede ser una vez al mes, pero no todos los días. ¿Cierto? Por lo tanto, es importante comer fruta, legumbres. ¿Ok? Es importante comer toda esa alimentación para poder crecer. Toda esa comida que podemos ingerir y nuestro cuerpo va a crecer sano y fuerte. Muy bien, niños. Muy bien. Por lo tanto, en esta actividad del libro Quiero Querer, te quiero invitar a esta actividad del libro. ¿Qué actividad realizarás? Realizarás la actividad de la página 28 a la página 30. Es la actividad que tú realizarás. ¿Ok? Es importante que lo puedas hacer en un espacio tranquilo, en un espacio donde no exista ruido. ¿Cierto? En un espacio que tú estés sumamente cómodo realizando esta actividad. Bueno, niño, ha llegado a este punto final. Por lo tanto, soy el profesor Marco y te quiero invitar a realizar estas actividades de la página 28 y a la página 30. Y nos vemos el próximo viernes. Que estés bien. ¡Chao!